¡Hola a todos! Hoy os traigo un test sobre una de las series españolas más exitosas de la televisión. Así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuánto sabes sobre La Casa de Papel. El test constará de 50 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar. Antes de comenzar, le mando un gran saludo a estos seguidores que han sugerido el vídeo. A Adalena Verpeña, a Tomás Muñoz y a Mariana. Ahora sí, comencemos el test. ¿Qué apodo tiene este personaje? Moscú ¿Cuántos meses recluye el profesor a la banda en una finca de Toledo para preparar el plan de atraco a la fábrica de moneda y timbre? Cinco meses ¿Quién es hermano del profesor? Berlín ¿A qué atracador logra identificar la policía al verle la cara cuando Allison consiguió grabar con el móvil? A Río ¿Quién está al mando del atraco en la fábrica? Berlín ¿A quién le da la orden Berlín de asesinar a Mónica? A Denver ¿De quién es padre Moscú? De Denver ¿Dónde recibió Mónica un disparo? En la pierna ¿Quién descubre que Denver dejó a Mónica con vida y luego lo ayuda a salvarle la vida? Nairobi ¿De qué marca era el coche que utilizaron Río y Tokio para ir al museo antes del atraco? Un Seat Ibiza ¿A cuántos menores de edad tienen que soltar los atracadores para poder seguir negociando con Raquel? A Ocho ¿Cómo le dice el profesor que se llama Raquel cuando la conoce en el bar? Salva ¿A quién entrega Berlín a la policía? A Tokio ¿Qué atracador se quedó al mando después de Berlín? Nairobi ¿Quién recibe un mando de Berlín? Un balazo en el abdomen, en el tiroteo de regreso de Tokio Moscú ¿Qué atracador fue secuestrado después de haber pasado tiempo desde el atraco de la fábrica de moneda y timbre? Río ¿Cómo fue apodado Martín, el nuevo reclutamiento del profesor? El nuevo reclutamiento del profesor Palermo ¿Qué lugar quiere atracar el profesor cuando recluta Martín? El banco de España ¿Quién era el coordinador de rehenes del atraco en el banco de España que dejaría hacer a los que fueran padres una llamada al día? Dembe ¿A quién se le meten cristales en los ojos durante un tiroteo? A Palermo ¿Cuántos hijos tiene Bogotá? Siete ¿Qué atracador salió con la bandera blanca y dos cajas rojas que guardaban secretos del ministerio? Denver ¿Cuántas cajas rojas con los secretos del ministerio había en la cámara? ¿Veinticuatro ¿Cómo se llama la policía que se encarga de llevar la negociación del atraco del banco de España? Alicia Sierra ¿De quién ha estado enamorado Palermo durante años? De Berlín ¿A quién dejó el profesor al mando de la operación del banco de España? A Palermo ¿Qué futbolista apareció interpretando al monje Joao? Neymar ¿Qué tenían que decir si creían que a Río le habían puesto un micro? Pequeñas vacaciones ¿Cuántos meses hacía que Tokio no veía a Río cuando lo secuestraron? Dos meses ¿Cuánto ofrecía la policía por cualquier información que le dieran sobre el profesor? Diez millones de euros ¿Qué apodos se pone Raquel cuando se una a los atracadores? Lisboa ¿Cómo se llama el plan al que tienen que recurrir si el profesor y Lisboa se ven acorralados por la policía? Plan Alcatraz ¿Dónde están la madre de Lisboa y su hija? En Filipinas ¿A quién quería hacer daño a Alicia con el osito de peluche? A Nairobi ¿A quién tienen que operar los atracadores después de que recibiera un disparo de un francotirador por la ventana? A Nairobi ¿A quién quería quitarle el mando del atraco a Palermo? Tokio ¿Qué le dio el profesor a Benito para que cuando le diera el mensaje a Lisboa supiera que decía la verdad? Un reloj ¿Dónde le clavan a Nairobi la jeringuilla a Gandía cuando intenta asfixiarla? En el cuello ¿Cuál es el nombre en clave de Julia? Manila ¿A quién coge Gandía como rehén? A Nairobi ¿A qué país había sido llevado y torturado Río por los del CNI? En Argelia ¿Cómo se llama el plan de rescate si el profesor o Lisboa caen? El plan París ¿Qué nombre le puso Mónica a su hijo? Cincinnati ¿Cómo se llamaba Tokio antes de encontrarse con el profesor? Silene Oliveira ¿Qué nombre le pone Alicia a su hija? Victoria ¿Cuántas toneladas de oro sacaron del Banco de España? 90 ¿A qué se dedicaba Tatiana, la esposa de Berlín? Era pianista A qué atracador es el primero al que interroga Tamayo A Denver ¿Cómo se llama el hombre con el que tiene que trabajar Alicia para encontrar el oro? Benjamín ¿Dónde había mandado Alicia el oro? A Portugal Y bueno familias, aquí este test Espero que os haya gustado mucho Si te gustó este test y quieres ver otros test de otras series que hay en el canal Recuerda revisar la descripción del vídeo Pues ahí vas a encontrar los enlaces que te llevará a ellos directamente Si te gustó, no olvides dejarnos tu like Y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Además, recuerda tener activada la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones Ahora me despido de ustedes, les mando un enorme cariñoso abrazo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!